A través de Verde Cerca Televisión, televisión local para Puerto Aras, damos inicio a un espacio más de El Late de Nacarate. En esta oportunidad, desde el Hotel Mirador de Volcanes, frente a la cancha de Club de Golf, en la salida norte de Puerto Aras, llegamos hasta ustedes gracias al gentil auspicio de Hotel Mirador de Volcanes. El día de hoy, tengo el honor de presentarles un par de emprendimientos un poco distintos. Hoy por hoy, a nivel empresarial, están de moda las empresas categoría B, que tienen especial cuidado de lo que es el tema social, la ayuda social, la labor social que ejercen ciertas instituciones, ciertas organizaciones, en torno al cuidado del medio ambiente, en torno a lo que tiene que ver con la responsabilidad social que hay en relación con la educación, en relación con el cuidado de los empleados, etc. Hay un emprendimiento en Puerto Aras que hace mucho tiempo y hace muchos años ejerce en esta labor, a veces un poco en el anonimato, a veces no sabemos mucho. Por eso el día de hoy, quiero presentarles a dos invitados de lujo. Estamos hablando de don Héctor Muñoz, pastor de la Iglesia Asambleas de Dios. Don Héctor, pastor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en El Late. Gracias. Gracias, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Un agrado siempre compartir de lo que uno hace, porque en definitiva exaltamos a Cristo. Excelente. Y también otro pastor, un amigo también que tenemos la oportunidad de conocerlo, también de Puerto Aras, pastor de la Iglesia Bautista de Puerto Aras, el pastor Boris Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, pastor Boris. Gracias, hola Pablo. Hola amigos que están viendo Verde Cerca, este canal de nuestra ciudad, y es un privilegio estar compartiendo y dando a conocer lo que hacemos en este espacio del late de Nacarate. Excelente. Vamos al hueso, vamos al grano, dijo por ahí el pollo. El pollo. ¿Cuál es la labor que ejerce un pastor? Partamos de lo más simple, partamos de lo cotidiano, del día a día, un poco para que la gente sepa la vida detrás de lo que es el pastor. Mucha gente tiene la idea de que el pastor trabaja un solo día, de pronto tenemos personas que o quieren mucho a los pastores, o otros derechamente los critican y en realidad no les tienen mucha buena. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es ser un pastor? Pastor Boris. ¿Boris? Perdón, no importa, no importa. Vale, 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 Boris. Bueno, y cuando la gente escucha esta expresión de pastor, que no solamente se usa en la Iglesia Evangélica, también se utiliza en la jerga del mundo católico. Aun cuando, en más el tema del sacerdote, en la Iglesia Evangélica se usa el nombre pastor porque básicamente la persona que ejerce el pastorado es un guía, una persona que ayuda a otros, que les marca un camino, que les comparte el sendero de lo que en este caso la Biblia nos enseña y hace una labor de carácter espiritual, social, de mucha contención emocional. Es un apoyo que se da desde que es bebé la persona hasta que fallece la persona. Es una labor muy linda. El contacto con la persona es diario, no solamente el día domingo. Los pastores visitamos, vamos a hospitales, compartimos en diferentes instancias. Así que es una labor social y espiritual muy potente. Y en ese mismo sentido, Pastor Héctor, de pronto también les toca mucho estar con la gente en distintas actividades, en matrimonios. Pasan a ser como parte de la familia en cierto sentido, ¿no? Justamente. Sí, es verdad. Porque curiosamente estuve hace poco también ahí en Chiloé, donde fui pastor hace siete años en la ciudad de Ancud y me encontré con unos chiquillos que yo había presentado al Señor hace ya 25 años atrás. 25 años. Y ahora ya están grandes, casados, entonces me presentan sus hijos. Esa es una parte muy bonita que uno puede también vivir. La palabra pastor es interesante porque la palabra pastor, un pastor también es el que, haciendo la figura del pastor de ovejas de los animalitos, el pastor de esas ovejitas es quien conduce a esos animales, los conduce hacia beber agua, ¿cierto? Hacia los buenos pastos, tiene que preocuparse de ellos para que puedan, digamos, comer bien. Un pastor apacienta, un pastor es el que lleva los buenos pastos. Entonces también nuestra labor está muy, tiene una base también que tiene que ver con las escrituras, con la palabra. Que la palabra de Dios es la que siempre está vigente y la que también nos dice las cosas que están ocurriendo hasta el día de hoy. Yo creo que cuando, si uno quiere informarse de lo que va a pasar mañana, lea la Biblia y ahí va a encontrar muchas cosas de las que están sucediendo y pasando. Y un buen pastor es el que lleva los buenos pastos a su gente para que pueda estar muy bien nutrido, alimentado espiritualmente. O sea, nuestra base parte, por lo primero, por lo espiritual, alimentar lo espiritual. Sin dejar también de hacer justamente la parte social, como también tú has mencionado. Y en eso también tenemos alguna experiencia. Eso quería que me cuenten más o menos qué hace, en este caso, la iglesia a la cual ustedes representan en torno a ayuda social. Porque estamos claros que hay una labor espiritual, hay una labor emocional, diría yo, muy fuerte, muy potente. Gente que de pronto está en estas cosas como de depresiones, en estados anímicos muy bajos. Y de pronto, como usted dice, una palabra de Dios, en este caso, a través de ustedes como guía, viene a ser mucho mejor que un fármaco, en muchas oportunidades. Pero también la iglesia ejerce una labor social muy importante. Y a veces, como decíamos, a veces está en el anonimato, nadie lo sabe. Muchas iglesias tienen centros de rehabilitación para drogadictos. Muchas iglesias ayudan con comedores sociales para niños que están en estados vulnerables. Háblenme un poquito, ¿cuáles son, en este caso, las actividades sociales que emprenden ustedes como iglesia? En nuestro caso, nosotros como Corporación Asamblea de Dios, tenemos incluido en nuestro programa el tener acción social. Y en eso hemos partido con algunos centros de rehabilitación. Hace algunos años atrás, hubo un reportaje, no me acuerdo en qué canal de la edición, sacaron lo que se llama El CREAD, es un centro de rehabilitación de las Asambleas de Dios, que funciona ahí en Santiago. Y ellos, este canal, hizo un seguimiento a los aciertos o al éxito que había tenido este programa. Y, curiosamente, lo compararon con varios otros y lejos habían ganado, entre comillas, en el sentido de que el 70% de la gente que estaba ahí había sido gente rehabilitada, comprobado que están rehabilitados, reinsertados en la sociedad. Y la base para la rehabilitación no fueron los marcos, los fármacos, ni la psicología. Nosotros creemos la psicología y tenemos psicólogos, pero la gran base fue llevarlos a volver a tener una intimidad con Dios y volver a estar muy cercano a Dios. Entonces, esos centros de rehabilitación comienzan de la mañana tempranito con un devocional, llevándolos justamente a que tengan esa intimidad con Dios. Y luego, entonces, la persona tiene que entender que son dignos para vivir en una sociedad, ser receptados, que la gente vuelva nuevamente a confiar en ellos. Y todas esas cosas se hacen en esos centros de rehabilitación para ir sosteniendo a la persona como persona. Y es un tema no menor porque se habla de que para que, en el caso de un drogadicto, por ejemplo, logre rehabilitarse, es un proceso a veces muy, muy difícil. Sabemos de deportistas, mencionar, por ejemplo, el caso de Maradona. Todos sabemos su adicción a la cocaína y de pronto tiene que salir de su país, irse a una clínica extremadamente costosa, que no está, digamos, al alcance de cualquier bolsillo. Y de pronto, aún así, con psicólogos, con fármacos, con ayudas de todo tipo, y aún así, de pronto, vuelven a caer en lo mismo. Entonces, es interesante que la labor que ustedes hacen y el mensaje principalmente que transmiten logra producir que en este tipo de personas, ya sean drogadictos, alcohólicos o otro tipo de adicciones, realmente haya un testimonio de cambio de vida. No sé, ¿qué piensa usted, Pastor Boris? Sí, cuando hablamos de necesidad espiritual, yo mejor digo, es una necesidad integral. El ser humano es una persona integral. No es que ande flotando como un espíritu, o sea, solamente algo material, lo que es el cuerpo. Es la persona que camina con sus dramas, camina con sus alegrías, camina con su espiritualidad. Cada persona tiene una espiritualidad. Todos andan en búsqueda de algo. De hecho, uno entra a cualquier negocio acá en Puerto de Aras y hay un gato con tendinitis, no sé si se ha fijado, está todo el día dándole una cosita así. Ah, sí, sí, sí. Porque la gente anda buscando ayuda económica a ese emprendimiento, ese negocio, esa empresa, o ese restaurante, entra a lugares, no sé si hay uno por acá, pero andan buscando ayuda, ayuda. Eso habla de que la necesidad no es solamente del drogadicto que la tiene, sino también del empresario que también tiene una necesidad espiritual. Y yo lo veo, por ejemplo, en el gran hombre exitoso como Juan Luis Guerra. Cuando Juan Luis Guerra escribe una canción, dice, no necesito pastillas para dormir. Porque cuenta su testimonio. Él, con todo el éxito, con todos los Grammys, con todo lo fabuloso de su carrera, necesitaba drogas para mantenerse de pie. Ahora, eso cuando lo trasladamos, no Juan Luis Guerra, gente de acá, de Puerto Varas. Encontramos personas que, a nuestras iglesias llegan todo tipo de personas, a la bautista, a la asamblea, a cualquier congregación. Gente de clase media, baja, alta, de todas las condiciones sociales y educacionales. Y personas llegan con dramas muy profundos. Quizás no puedo mencionar de forma tan con nombre y apellido, por el respeto a las personas que no me han autorizado para compartir, pero llegan con dramas muy profundos, que no tienen relación con temas de dinero, sino con heridas profundas en su corazón. Y cuando esa persona se encuentra con Cristo, algo ocurre. Hay una transformación. Hay una transformación. Pero volviendo al tema de lo que tú hablabas, del tema de apoyo social, las iglesias asambleas, las iglesias bautistas, entre otras congregaciones evangélicas de confesión cristiana, por ejemplo, los bautistas tenemos colegios bautistas, tenemos hogares de niñas en Temuco, consultorios en Antofagasta, una serie de instituciones de apoyo a la comunidad. Acá en Puerto Vara nosotros hemos logrado realizar seminarios matrimoniales abiertos para la comunidad. Después de la época post-terremoto, invitamos a un psicólogo, pastor y psicólogo norteamericano, que estuvo orientando a las tropas de Irak después de la guerra. Y vino, estuvo en la municipalidad y dio charlas de contención respecto al post-terremoto. Por lo tanto, también estamos colaborando desde el punto de vista, primero espiritual, pero también social, de contención emocional. Y estamos dispuestos a que la gente, si tiene alguna necesidad, muchas veces acude a gente que le lea las manos, las cartas, pero también hay gente que busca orientación en un pastor o en una iglesia. Es una labor tremendamente compleja, creo yo, muy ardua, y que los pone a ustedes 24-7, por decirlo, ¿no? De pronto reciben un llamado, me imagino. ¿Hay alguna anécdota que contar ahí al respecto, por ahí algún llamado de madrugada, alguien que los haya despertado, oiga, pastor, por favor, ayúdeme, me pasó tal situación? Algo que podamos contar, que se pueda contar. Si no, la pasamos, no más. La verdad que no tengo así, no me acuerdo de alguna anécdota, pero sí, llamados muchas veces de la madrugada a la tarde o la noche, donde ir a ver a alguien que está con una crisis de pánico, o alguien que también ha tenido alguna experiencia, justamente alguna experiencia con todo este mover también de las tinieblas, gente que estaba también metida en brujería, situaciones que tienen que ver con ocultismo. Hay personas que están metidas en eso, hay algunos que han acudido, han abierto puertas a esas situaciones, y después algunos han tenido algunas complicaciones. Y ahí hemos tenido que acudir porque hemos adquirido también experiencias con respecto a eso, y también porque hay una situación de ocultismo que es real, hay un accionar también de espíritus malos, por así decirlo, que también está operando y es fuerte. Ahora, yo fui pastor en Chiloé, y a veces se me dice a mí, ¡Ah, Chiloé! Que allá existe mucho lo que son estas cosas del ocultismo, que es la brujería, la tradición, esta cuestión de la mitología, que es tan fuerte y todo. Y es verdad que es fuerte, pero también es verdad que aquí en Portoara también, yo me atrevo a decir que es tan fuerte como allá, y en otros lugares también es tan fuerte como allá. Estamos hablando de temas de ocultismo, de espiritismo y todas esas cosas. De espiritismo, tabla ouija y cosas así, que experiencias que tienen, que se abre puerta a la persona y después entonces da un paso más allá que a veces no sabe cómo salir. Entonces, y creo que obedece también, es porque está en esta búsqueda de las personas de lo espiritual, de eso que de repente cómo puedo mejorar, cómo puedo salir de alguna situación que a veces no sé cómo salir. Correcto. Y en eso hay también una fuerte, nosotros podemos ayudar, porque salimos, partimos de la base justamente de que la persona volviendo a Dios correctamente, puede entonces salir, ser liberada y avanzar también en estos temas. Ahora, el tema de madrugada, hay dos posibilidades, por ejemplo, en un fin de semana, puede que haya una fiesta de matrimonio y uno está acompañando a los novios en esa fiesta y pasándola bien. Pero también, en mi caso, me ha tocado atender personas que me han llamado de noche con la intención, derechamente, de quitarse la vida, de poder atenderles cuando hay personas que han perdido su hija, por ejemplo, por alguna enfermedad. Entonces, son cosas muy fuertes que de repente en la noche se desatan y gente se desespera. Y muchas veces el teléfono al pastor está atento para ver si lo puede atender y por supuesto que estamos preparados para atender a la gente en necesidad. Es una labor muy ardua, muy digna y por supuesto nosotros los felicitamos por lo que hacen. Estamos junto al pastor Boris y al pastor Héctor. Ambos ejercen una labor social muy, muy interesante. Vamos a ir a una pequeña pausa. Usted, por favor, no se separe de la sintonía. Esto es El Late de Nacarate. Ven a Paradise y disfruta de los más exquisitos sándwiches de la región y de nuestras increíbles promociones. Entre las 4 y las 7 de la tarde, por la compra de cualquiera de nuestros sándwiches, te llevas tu vaso de bebida totalmente gratis. Encuéntranos en San Francisco 669, Puerto Varas. Ven a Paradise, el paraíso del sabor. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl Novartis Salud Animal Es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis, dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo, a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales, con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país. Novartis Salud Animal Ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales, abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del calicus. Novartis Salud Animal Es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja. Novartis, calidad suiza para el salmón chileno. Estamos de regreso acá en el Latte de Nacarate. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, también en Facebook y también en nuestra página en Internet. Ahí abajito de su pantalla está comenzando a aparecer la información. www.verdecercatv.cl Para que usted vea también nuestro programa online. Estamos junto a Pastor Héctor, Pastor Boris, conociendo en esta oportunidad un emprendimiento, yo diría, distinto, un emprendimiento espiritual, un emprendimiento social. Y hablamos de la labor que ejercen ustedes como guía, como pastores, para que la gente en sus casas conozcan también lo que hacen. Pero también quiero llevarlos a otro punto que no es menor. Hoy por hoy, a nivel nacional en nuestro país, yo diría a nivel mundial, hay una crisis en lo que es el liderazgo. Se habla mucho del liderazgo, se habla mucho de guías espirituales, en este caso. Y hay una crisis en el liderazgo debido a que siento que hay dos razones. Principalmente la gente está más desconfiada. Ya la gente no cree mucho como antes. Antes, me acuerdo, el cura nos decía, haga esto. O el pastor decía, y la gente iba y lo hacía sin refunfuñar. Hoy día hay un poquito más de desconfianza, pero también hay un factor que no es menor. Y es de que muchos líderes, muchos en este caso líderes espirituales, hablando de temas, en este caso de la iglesia evangélica propiamente tal, han cometido errores. Y debido a eso existe también esta desconfianza. ¿Cuál es la posición, cuál sería la reflexión que hacemos nosotros, ustedes en este caso como pastores, respecto de la problemática que hay en cuanto a lo que es el liderazgo global, por decirlo así? Bueno, si es global, cada uno responderá de acuerdo a lo que fue llamado a hacer. Si es un líder ya de connotación nacional, tendrá que ver cómo hace, cómo se dirige, cómo se conduce. Ahora, si yo lo aterrizo un poco más y lo cuento a mi persona, siendo un líder, porque también hay personas que me siguen, personas que están conmigo, personas que van a considerar muy bien lo que yo digo, por el tiempo, por conocerles, qué sé yo, y porque ellos me conocen también como una autoridad, como una autoridad espiritual, como pastor. Pienso que cada uno tiene que ser muy coherente y consecuente con lo que dice. Y en eso nosotros tenemos que tener ahí mucho cuidado. Es decir, que siempre tiene que, de alguna manera, si lo que yo digo se va a reflejar después con lo que yo hago, cómo actúo y cómo acciono, voy a ser un buen líder. Y la gente que va a estar conmigo y que me va a seguir, la idea es que pueda entonces verme en esa condición. Pienso que desde aquí, de esta plataforma, que es muy pequeñita, chiquitita, lo que yo hago, en lo que tengo tribuna, tengo que ser bueno en lo que hago. Y de ahí también aportar, me imagino, para que otras personas también después vayan haciendo bien las cosas. Ahora, uno ve también que busca una opinión de este liderazgo nacional. En el caso nuestro, como corporación, tenemos un líder que es nacional, un presidente nacional. Yo creo que nosotros aportamos y apoyamos también cuando podemos, en este caso, hablarles, decirles, dar ideas. O también, muchas veces, cuando no estamos de acuerdo en algo, yo creo que tenemos también que hablarlo, decirlo. Es decir, exponerlo. Bueno, sacarnos muchas veces de ese asunto que a veces tan propio como del chileno, que es chaquetero, que habla por detrás, que no dice las cosas. Que no confronta. Que no confronta a veces de buena manera, pero que no dice las cosas en el minuto que tiene que decirlas. Las dice después. Las dice después, que ya ha pasado todo. Muchas veces somos muy buenos para ser generales después de la guerra. Entonces, yo aterrizándolo a lo nuestro, creo que también un llamado para mí mismo es cuando, que son tiempos que yo tengo que discrepar, tengo que hacerlo de buena manera, de buena manera, con la educación también que uno ya tiene, pero hacerlo, definitivamente hacerlo, hablarlo. Dar la opinión cuando hay que darle y en el momento que hay que decirlo. Y hay un tema no menor ahí, Pastor Boris, porque se habla de asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con temas de pedofilia, con temas de, no solamente hablando de la iglesia evangélica, estoy hablando del liderazgo global, por decirlo así. Y se habla de asuntos típicos que de pronto, y sobre todo la prensa amarillista que utiliza estos temas a veces se excede, y aparece en el titular de la cuarta, Pastor, que se metió con tal, que se arrancó con la plata, que hacía llover oro, pero en realidad no era oro. ¿Qué pasa ahí, Pastor? A ver, esto de la crisis de liderazgo, yo creo que es algo con el devenir de los tiempos. Es decir, históricamente, siglos atrás, no se cuestionaba la autoridad. Por lo tanto, lo que decía el emperador o el encargado eclesiástico de la época era ley. Pasa el tiempo, y ya no es solamente el tema Edad Media con el tema de que la voz del sacerdote o la voz religiosa era la voz que mandaba, viene un humanismo muy poderoso. Se centra todo en el hombre. Y actualmente vivimos en un espacio tan diferente que se le ha denominado postmodernismo, donde básicamente el tema de lo individual es preponderante, donde cada voz individual es una voz autorizada. Y eso ha provocado falta de liderazgos con verdadera autoridad. Y la autoridad, básicamente, algunas frases hechas, pero que siguen siendo verdaderas, la autoridad no se impone, sino que se gana. Por lo tanto, ese es un tip que es muy importante. Si yo soy autoridad en mi iglesia, no tengo que imponerle a las fuerzas que obedezcanme, háganme caso a mí, sino que con mi testimonio, con mi forma de ser, con mi consecuencia, la gente va a respetar mi autoridad. Ahora, en este tema que tú planteabas, a nivel cristiano, se hablan de los tres peligros de la autoridad, que son las tres F. A las tres F, he escuchado hablar de eso. Las famosas tres F. Sí, sí, sí. Y que están... Pero podría mencionarle para que la gente sepa ahí. Por supuesto. ¿Cuáles son las tres F que afectan a un liderazgo? En este caso, hablando del mundo cristiano, pero yo creo que a todo nivel, digamos. Las tres F serían el tema financiero. O sea, el tema de platas. Si un líder, ya sea político, ya sea religioso, ya sea de autoridad, cualquier ámbito, el dinero puede corromper, corromper, y todos somos presas de aquello. O sea, al menos está la tentación, está la posibilidad que nosotros podamos corrompernos por el dinero. Independiente de las cantidades, uno puede corromperse con 10 mil pesos o con un millón. El tema no es la cantidad, el tema es el corazón de la gente. La otra F es la fama. Esto que nos gusta tanto, ¿no es cierto?, de ser... Yo tengo el micrófono, ¿no? Uf, yo soy el cargo. O sea, en el fondo, toda la gente busca ser como el primer reality de Chile, ¿no es cierto?, protagonistas de la fama. Queremos tener ese... levantarnos nuestro orgullo, nos sentimos bien cuando las cosas nos salen bien. Y el orgullo en una autoridad, en un liderazgo, puede ser fatal. Porque mientras más alto, el porrazo también es más grande. Y la otra F son, en este caso, las faldas, que vendría a ser el tema sexual. Porque para hombre y mujer, no importa, hay hombres que no usan faldas. Pero las mujeres también tienen problemas con el tema sexual. El tema sexual atraviesa el tema de géneros y atraviesa también la sociedad. O sea, toda persona tiene tentaciones sexuales. Toda persona, el que está casado y el que está soltero. Por lo tanto, un líder también tiene luchas con esta área. Y qué bueno que lo mencione, porque de pronto hay gente que tiende a creer que el que está en una posición de liderazgo, en este caso una posición espiritual, pastor, qué sé yo, cura, sacerdote, tienden a pensar, a llevarlo a un nivel que en realidad no es. O sea, por más que esté en una posición, el hombre no deja de ser hombre o no deja de ser mujer. Y por lo tanto está sujeto a determinadas pasiones, tentaciones. Le corre sangre. Y a veces sangre bien poderosa, diría yo. Es importante que lo aterricemos. Porque de pronto, también es un error del líder. Que muchas veces el líder, porque le conviene, en cierto sentido, estar en una posición más elevada. Le gusta mantener ese asunto como que, ah, como que él es la gran voz de Dios, en este caso. Pero también es un error de la gente que no confronte la situación, como decía usted, pastor Héctor, y que derechamente le diga, oye, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo en realidad no. ¿Sabes, Pablo? Uno de los temas que también creo que es fundamental en el liderazgo, hablando del tema cristiano, pero a cualquier nivel, es la rendición de cuentas. Nosotros como líderes no somos autónomos. O sea, yo también tengo que rendirle cuentas, tanto a mi iglesia, de lo que hago, la gente me va, me ve, y también yo tengo otras personas sobre mí. Personas que están en liderazgo nacional, a la cual también pueden venir y preguntarme ¿qué está pasando en Puerto Varas? Cuando un líder no tiene a quién rendirle cuentas... Se transforma en un tirano casi, ¿no? Se transforma en tirano y lo más probable es que va a caer, porque cuando uno se cree autónomo, te va a pasar la cuenta en algún momento. Necesitamos de ayuda, de amigos, de personas que nos corrijan o que nos den ánimo cuando lo necesitemos. ¿Usted quería agregar algo ahí, Pastor? Sí, quería agregar que el tema también es cuando nosotros estamos sujetos a alguien como para rendirle cuentas, tenemos también que confiar, hablando de la crisis de los líderes, que esos líderes que están por encima también de otros líderes, hay pastores en este caso de pastores, entonces esos líderes que tienen la responsabilidad de pedir cuentas, de fiscalizar, la idea es que lo hagan y lo hagan bien, y si lo hacen bien, de alguna manera, seguro que si lo hacen bien es porque, en este caso hablando del tema cristiano, Dios ahí les recompensará y algo tendrá que pasar con ellos, sino después también de eso el juicio, dice la Biblia. El asunto está en que hablando de las crisis del liderazgo, es cuando estos líderes también están mal, se corrompen. Tú sacabas el tema de la pedofilia. En España, hace poco leí una noticia que había más de 250 casos de pedofilia que habían encontrado o habían ahí juntado en la Iglesia Católica. El tema está en que esa gente que estaba metida ahí, no para juzgarlo, estoy diciendo esto, sino que en el sentido de que había personas que estaban de alguna manera sabiendo el tema. Muchas veces lo tapan, ¿no? Lo taparon, lo complicaron, qué sé yo, ahí, y lo dejaron ahí. Entonces, el frente a situaciones como esta, uno, porque esto es transversal también, va para todos lados y después la gente va a pensar de cualquier líder religioso, de el que sea, de decir, claro, se tapan o se cubren. Entonces, ahí también muchas veces está lo que es el querer ayudar a una persona de mala manera. Yo le hablo de la misericordia mal entendida. Cuando alguien tiene que ser corregido y si llegamos a un caso como ese, que tiene que ver ahí, está en la ley con respecto a eso, uno tiene que ser valiente en ese sentido y denunciar los casos que tiene que denunciar, sacar los casos que hay que sacarlos nomás. Si hay por amistad, si hay un amigo, tengo que entender que un amigo te va a corregir, un amigo muchas veces te va a decir lo malo que puede estar haciendo y te lo va a plantear, te lo va a decir, porque es tu amigo, porque te quiere. Cuando hay una amistad mal entendida, es cuando las personas no se atrevan a decir las cosas que tienen que decir o corregirlas. Y eso nos lleva muchas veces a un liderazgo mediocre o a un liderazgo que realmente deja mucho que desear. Acumulando ahí basurita bajo la alfombra, ¿no? Claro, justamente. Cuando el tiempo al final alguien quiere revisar y levanta y se encuentra con cada sorpresa. Creo que cambiemos un poquito de tema por razón del tiempo. La conversación está muy interesante. Llevarlos a la actualidad, a la contingencia nacional. Estamos asumiendo un nuevo gobierno, un nuevo mandato, en este caso el segundo mandato de la señora Michelle Bachelet. Y hay dos temas que me gustaría que ustedes pudieran darme su opinión y cuál es, en este caso, la voz que los representa como líderes de sus respectivas congregaciones. El primero de ello es que hay una fuerte, a través de este gobierno ya se viene hablando de la famosa legislación a favor, en este caso, de la unión de parejas del mismo sexo, personas del mismo sexo. Y se habla, derechamente, de matrimonio homosexual. Comenzando por el pastor Boris, ¿cuál es su opinión respecto de la legalización en nuestro país del matrimonio homosexual? Es una posición muy clara, digamos. No tenemos una doble lectura ni algo que esconder. Hoy día que se habla tanto de la tolerancia, en pro de esa tolerancia, es bueno que sepan la posición, en este caso, de la iglesia bautista o evangélica, que es que nosotros creemos que el matrimonio, al leer el libro de Génesis, Dios instituye este sagrado vínculo entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, no entendemos el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Eso no significa faltar el respeto. Toda persona, independiente de su orientación sexual, es una persona digna, por el solo hecho de ser persona. Si hay una persona homosexual, que en este momento nos está viendo, no decimos esto en menoscabo de la persona. Pero nuestra fe, nuestra creencia, basada en la palabra de Dios, es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Un matrimonio heterosexual. Respetamos y bendecimos a las personas que tienen otra creencia o también otro entendimiento de estos temas, pero nuestra posición es muy clara. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora, respecto al mismo tema, usted mencionó algo que no es menor. Puede que haya gente, en este caso, que tengan una tendencia distinta, ¿verdad? Homosexuales, qué sé yo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que ustedes le dan a ese tipo de personas? No sé si les ha tocado, por ejemplo, en sus congregaciones o situaciones que se hayan dado fuera de sus congregaciones, porque de pronto puede llegar un gay, una lesbiana, a querer participar, a querer congregarse en este caso, a querer ser parte de lo que son las filas de las organizaciones a las cuales representan. ¿Tienen cabida? ¿Hay espacio, doctor Héctor? Sí, tienen en el caso nuestro de... No nuestro como iglesia acá en Puerto Varas, no se nos ha dado el caso, de que alguien quiera venir y participar y tal. Pero sí, en otras congregaciones, han habido situaciones en las cuales han llegado homosexuales. A mí me gusta referirme quizás por la palabra homosexual, creo que esa es la palabra correcta, porque la palabra gay al final es como diferente. Gay creo que significa alegre o algo así, viene una palabra inglesa, qué sé yo, que al final lo que ellos hacen es una homosexualidad. El asunto es que han llegado personas y lo han tratado como cualquier persona que viene con alguna situación complicada. Yo sé que hay homosexuales que no les gusta que uno hable así, que ellos no están enfermos, que no tienen ninguna complicación, que son personas tan normales. Pero nosotros lo vemos como que tienen una necesidad diferente. Bueno, personas han llegado, homosexuales, y han permanecido en la iglesia, han entendido el mensaje, ha habido un cambio, y podemos verlo ahora que ese homosexual cambió, comillas, su tendencia, su orientación sexual, y hoy en día están casados, con familia, incluso algunos ejerciendo el pastorado. Y lo han dado a entender como su testimonio y todo, que antes eran homosexuales y después dejaron su homosexualidad y hoy en día están con familia y Dios los ha aceptado. Nosotros partimos de esa base, nos miramos como personas, como cualquier otra persona, y como cualquier otra persona también, tenemos algunas indicaciones, le vamos dando indicaciones, le vamos dando el tiempo, y si la persona entonces luego acepta y ve también que ese camino va a seguir, lo recibimos sin ningún problema. Yo no es que mi opinión sea estadística, simplemente lo que me ha tocado compartir con algunas personas homosexuales, que cuando ellos comparten acerca de su vivencia, hay heridas muy profundas, digamos. No es porque quiero ser homosexual y punto. Al menos no digo que sea lo estadístico. Desde mi experiencia, la gente que ha conversado conmigo arrastran heridas muy profundas, de diferente naturaleza. Y lo que toda persona, hétero y homosexual, necesitamos es restauración de vida. O sea, todos cargamos con alguna herida. Todos, en nuestra niñez, o adolescencia, o juventud, o adultez, toda persona que en este momento está viendo este canal, sabe que hay algún área de su vida que necesita ayuda. Y Dios dice la palabra que no hace distinción de nadie. Él a todas las personas lo está acogiendo. Así que, cualquiera sea tu condición sexual, Dios te ama. Y eso es maravilloso saber que el amor de Dios está abierto para todos. Pero el amor de Dios es un amor que restaura, que reorienta nuestra vida y que la transforma. Y eso, un homosexual o un heterosexual necesita a Cristo urgentemente. Por razón del tiempo, tenemos que un poco ir avanzando. Me queda también la idea de este gobierno es legalizar, por ejemplo, drogas blandas, como se le conoce, la marihuana. Yo ya, al menos puedo entender cuál va a ser la posición de ustedes respecto de la legalización de ese tipo de drogas. Pero me gustaría entender el por qué, si es que se oponen, derechamente. Estamos hablando de... A no ser que no se pongan. Tú lo das por hecho, ¿no? Tú lo das por hecho. Sería interesante. O sea, ¿cómo saldría el programa que salga un pastor? No, yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Yo antes de eso, quisiera decir una pequeña cosa respecto al matrimonio, que como no lo tocamos, como veo que no lo tocamos, digamos, ¿por qué no oponemos al matrimonio? No oponemos al matrimonio, porque, al matrimonio homosexual, porque la Biblia, nosotros, ese es nuestro fundamento, nuestra regla de conducta, de fe, y como también tenemos que guiarnos y dirigirnos. Y nosotros vemos, marcadamente en la Escritura, que no a un matrimonio de dos personas del mismo sexo. Entonces, es por eso que está la oposición. Porque a veces alguien levanta unos verdaderos así, de repente se levanta, no, porque los evangélicos son tan intransigentes que no nos entienden y un fin de cosas. Y entendemos también en la Biblia que cuando el hombre, cuando el ser humano, legaliza lo que está mal o lo que va en contra de Dios, entonces muchas veces estamos expuestos también a la ira o al juicio de Dios. Y eso hay que decirlo, porque es así y es lo que creemos. Respecto a lo otro, la verdad que se cataloga como la droga blanda, que se dice todo. Ahora, por las experiencias que yo he tenido, he visto que es como abrir la puerta, justamente, cuando alguien comienza a tener la experiencia con una droga, ni por muy blanda que sea o como sea, abre la puerta y eso puede ser un camino para después seguir avanzando y seguir equivocando la vida. Dicen que hay estadísticas que la marihuana no es como abrir la puerta para ir a drogas más duras, que al final si hay alguien que fuma marihuana y pueda hacerlo por siempre. Que fuma marihuana algunos de ellos dicen que hay más accidentes por alcohol, porque alcohol es la sangre, que por un volado manejando, por decirlo, por un drogadicto que consume marihuana. Sí, es verdad. También está el tema de que mucha gente lo está usando como un mecanismo de terapéutico, en verdad, que alivia el dolor de ciertos tipos de cáncer, etcétera. Sí, sí, ahí profundizamos un poco más. Ahí profundizamos, sí. Nos faltaría el tiempo para... Claro. Y yo creo que capaz que sí, y capaz que yo diga que sí estoy de acuerdo con ese asunto mío y de terapéutico, porque hay otras drogas también que de repente son mucho más nocivas y te hacen daño también. Entonces de repente hay gente buscando su salud, buscando su mejoría, de repente tiene un tratamiento, qué sé yo, no sé, pues hay una quimio, por ejemplo, que se hace. Yo soy testigo, alguien se hace una quimio porque quiere justamente sanar ahí, no sé, un órgano o algo de su cuerpo y le perjudica a otros y le ha llegado incluso hasta, le lleva hasta la muerte. Entonces, pero para mí básicamente el tema está en no legalizar aquello que derechamente ya está mal usado y se va a usar mal y a la postre puede ser más dañino. Sí, digamos que hay otras drogas que son nefastas. El alcohol en Chile, las cifras son terribles. El cigarro, también el tabaquismo, también son cifras muy fuertes. Pero hay un versículo que para mí es clave respecto a este tema que es el famoso pasaje que dice que todo es ilícito pero no todo conviene. En ese sentido es como un principio bíblico de que en este caso nosotros creemos que no, podría ser ilícito, por ejemplo, como lo están haciendo otras naciones tanto de Sudamérica como en Europa, que están ya legalizando esto. Pero cuando vemos esas sociedades, por ejemplo, Europea, Holanda, vemos verdaderos zombies que andan caminando por las calles y el gobierno lo está impulsando, total, le entregan la droga. No creemos que se hace el camino, creemos que cualquier droga, cualquier adicción hace mal. Cualquier adicción, por lo tanto, sea blanda, dura, lo que sea, cuando la persona es esclava de algo, está atada, está amarrada y necesita libertad. Así que si una persona ya sea fuma marihuana o un cigarro común o beba exceso de alcohol, esa persona necesita libertad. Y justamente lo que nosotros vemos es la palabra que Dios ha venido a libertar a las personas. Pastores, les quiero agradecer la participación, la buena voluntad que han tenido para contarnos brevemente algo de su experiencia, lo que hacen en sus diversos emprendimientos. No sé si quieren dar algún saludo o algún mensaje en particular. Ahí están las cámaras, por favor. Pastor. Gracias, gracias Pablo, gracias por invitarme, gracias por hacer este momento también un momento bien grato y la oportunidad que uno tiene siempre de poder expresar el mensaje que uno tiene. Es de esperanza, es decir, bueno, estamos viviendo momentos en noticias muy trágicas con lo que está pasando en Valparaíso, también nuestros hermanos en el norte del país. entender también que nosotros no somos mejores que ellos y en este sentido también es tener siempre una gratitud hacia Dios de que nos puede proteger, guardar, cuidar, que no estamos viviendo esas catástrofes en este lugar, así que siempre ser agradecidos. Cada mañana yo le pido a usted por favor, cada mañana dele gracias a Dios porque estamos viviendo en este lugar del sur del país donde estamos protegidos, guardados y entender que en la mano de Dios también que nos cuida. Así que ese es el mensaje y a seguir teniendo fe siempre que una persona deposita su fe en Dios le va a ir bien, va a estar mejor y va a poder saber que Dios es el buen Dios, que sus misericordias son nuevas cada mañana y está atento cuando nosotros le pedimos algo o acudimos a Él. Así que Dios les bendiga. Muy bonitas palabras Pastor Boris, por favor. Bueno, un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes que está en casa o donde quiera que se encuentre viendo este programa que Dios les bendiga grandemente. Un saludo cariñoso también a la congregación que administro, la Iglesia Bautista acá en Puerto Varas. Durante, no solo nosotros, como muchas instituciones y otras iglesias hemos estado enviando ayuda, ofrendas o reuniendo víveres, ropa o algunos útiles que son necesarios en Valparaíso o acá también en los incendios que han ocurrido en Puerto Varas. estamos de alguna forma aunque sea colaborando con un granito al igual que muchas otras instituciones así que nos sumamos a las necesidades y al apoyo a esas necesidades de nuestra nación. Y gracias pues a Pablo por invitarnos y compartir este, se ha hecho corto este tiempo para compartir y conversar. Vamos a tener yo creo una nueva oportunidad para compartir. A ustedes en sus casas les queremos dar las gracias por estar en la sintonía de Verde Cerca y particularmente de este programa el late de Nacarate. Recuerde para sus comentarios, dudas, sugerencias escríbanos un correo electrónico abajito de su pantalla está comenzando a aparecer la información el late de arroba paulonacarate.cl Será hasta una nueva oportunidad aquí en las pantallas de Verde Cerca Canal 33 Telefónica del Sur. Nos vemos. ¡Gracias!